Cáncer, averigüemos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Recuerda, no existen las coincidencias. Este mensaje ha llegado a ti por una razón, no importa el día en que lo veas. Por favor, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo, que te resulten más positivos. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que les resuenen a otras personas. Por favor, cáncer, en familia, amistades, pareja, me dicen las cartas que te estás. Mira, tienes una fuerza muy grande dentro de ti. Cáncer, tienes pasión, tienes energía, tienes ganas de estar con tu familia, de amar, de ser amada, de ser amado. Todo ese cariño, tú lo tienes ahí. Además, tienes ternura, igual que esta mujer tiene ternura con este león, que lo sostiene, no tanto con las cadenas, sino con ternura, con cariño. Tú tienes esas dos cosas, tienes ese amor y también tienes esa pasión, cáncer. Y mira, lo que me dicen las cartas es que tanto amor, tanta pasión que tú tienes hacia los demás, de alguna manera va a llamar la atención de la gente. Como que en estos días toda la gente, toda tu familia va a estar ahí pendiente de ti, llamándote. Pero ojo, ojo, y aquí viene la parte quizás negativa de esta lectura. Una de esas personas, una de esas personas que te va a estar llamando, que va a estar pendiente de ti en estos días, pues tiene un interés oculto. Puede que esta persona te quiera hacer directamente algún daño o que simplemente quiera beneficiarse de alguna manera de ti. Veamos de qué es. Veamos qué es. Mira, lo que me dicen las cartas es que sí, de alguna manera quiere hacerte un daño. Yo veo que esta persona que te quiere, sin duda te quiere, te quiere quizás demasiado y te quiere exclusivamente para él o para ella. Este hermano, este papacito, esta pareja, este hijo, pues quieren exclusivamente tener toda tu atención, mantenerte atada, atado a esa persona. Y tú no debes permitirlo, por favor, porque no dependemos exclusivamente de una sola persona. Ni podemos ofrecer todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo a una sola persona. Esta persona que está aquí, este individuo, esta chica o este chico, yo no lo sé, o esta persona grande, va a estar muy pendiente de ti. Y quizás demasiado, controlándote, viendo dónde estás en cada momento, preguntándote qué vas a hacer y por qué te vas con estas personas. Y no quiero que vayas con tu familia y no quiero que te encuentres con tus amigos. Ese tipo de situaciones de celos, ese tipo de situaciones de manipulación, no son buenos para ti. Es importante que tú busques ayuda, en particular si es que esta situación ya se descontrola, se exacerba y puede derivar en algún momento, en alguna situación de riesgo, de violencia dentro del hogar. Por favor, a tomar las precauciones debidas. Mira, tú tienes mucho que dar y mucho que recibir en cuestiones del amor. No te conformes, por favor. Ok, vamos a ver si es que la primera lectura no resonó contigo. Vamos a ver si esta segunda lectura sí lo hace. Veamos, amiga, amigo de cáncer. ¿Qué me dicen las cartas de materia de relaciones? Mira, cáncer. Yo veo que en estos días va a haber críticas de tu familia, de tus amistades, de tu pareja. No, es alguien de tu casa, dentro de tu casa. ¿Sí? Esta persona te va a criticar en estos días. Y mira, esas críticas no están muy desencaminadas. Me dicen las cartas que esta persona que te va a echar una crítica en estos días va a hablar contigo, va a decirte que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, con el trabajo que tienes, con las actividades que piensas realizar, con esa migración que planeas, etcétera. Como que tú tienes un plan y hay una persona que te va a hablar con mucho cariño y va a hacer críticas a esas decisiones o a esas ideas que tú tienes. Esta persona yo veo que es una mujer, es lo más probable que sea una mujer. Una persona, si no es mujer, puede ser también un hombre, pero en todo caso es una persona inteligente, una persona muy comunicativa y puede ser de signo Géminis, puede ser también de signo Libra o de signo Acuario. Pero esta persona, créeme, como que tiene un sexto sentido, una intuición muy grande y estas palabras que te va a decir, que sin duda puede que te molesten. Porque cuando nos critican siempre atacan nuestro ego y el ego siempre se defiende. Quizás tú quieras defenderte, pero presta atención, presta oídos a lo que tiene que decir esta persona, porque creo que guarda mucha sabiduría. Así que a prestarle atención antes de acometer, antes de lanzarte a esas decisiones que tú le has compartido. Antes de hacerlo, escucha esas críticas y evalúalas. Claro, si es que no tienen sentido, son críticas solamente por molestar, pues no les prestes atención. Bueno, vamos cáncer con una tercera lectura. Veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones en estos días. Qué bien, cáncer, este sol para mi gente. Qué linda que estás soltera o también para la gente que tiene pareja. Puede ser, pero mira lo que me dicen las cartas es que vas a atraer a una persona. Vas a estar muy atractiva, muy atractivo. Y te digo atraer de manera relacional, romántica. Esta persona yo la veo muy atraída hacia ti, con muchas esperanzas de que esta relación continúe, persista hacia el futuro. Coqueteos en estos días, así que cáncer, yo estoy muy feliz por ti, porque estos coqueteos también son bonitos. Es agradable sentirnos deseados, sentirnos queridos, sentirnos atractivos. Y yo lo que veo es que en esta semana vas a atraer, igual que el sol atrae a los planetas, tú vas a atraer esta unión, esta unión fuerte, poderosa de la templanza. Yo creo que esta unión va a ser muy positiva para ti, muy positiva para esa persona también, con mucha esperanza. La estrella me habla de esperanzas, de buena suerte para el futuro. Así que si estás soltera, soltero, o si tienes pareja, pero también estás abierta o abierto a nuevas experiencias, pues yo creo que en estos días hay muy buena suerte. Ahora vamos a ver una letra, la inicial del nombre o el apellido de alguna persona que está pensando mucho en ti, que te manda mucho cariño, muchas bendiciones. Veamos qué me dicen las, qué letra me sale. Me sale la letra E. Alguien con la letra E en su nombre o en su apellido está pensándote mucho, está mandando mucho cariño. Tú también sé recíproca, sé recíproco con esa persona. Y si no identificas de qué persona te estoy hablando, pues no importa, deja fluir esta parte del mensaje. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Cáncer, espero que te encuentres muy, muy bien. Por favor, recuerda que si tienes alguna pregunta específica, me puedes contactar los martes y viernes que tengo las lecturas de tarot en vivo para que no te las pierdas. En este momento, ve y suscríbete al canal, activa las notificaciones. Así YouTube te va a informar cuando inicien las lecturas y también cuando salgan nuevos videos. Mira cáncer en materia de salud. Me dicen las cartas que para algunas personas, algunas personas del signo cáncer, van a tener una recaída. Pero qué recaída, por favor, no te asustes. Yo veo aquí una recaída en antiguos hábitos, en hábitos que tú ya habías dejado atrás. Tú ya habías dejado atrás del cigarrillo, ya habías dejado atrás del alcohol. El exceso de grasas, el exceso de carbohidratos. Tú habías dejado atrás estos malos hábitos que tú sabes que te hacen daño. Y hay una recaída en estos días. A mi gente linda que es diabética, pues se les presenta un pastel delicioso. Y pierden el control y le echan diente a ese pastel y van a recaer en eso. Me dicen las cartas que tengas cuidado con las, con los excesos, sí, que un poquito de pastel no tiene nada de malo. Pero comerte un pastel entero, pues amiga, amigo de cáncer, hay que tener cuidado. No te olvides de que hay que cuidar tu salud y quizás esos excesos resulten perjudiciales. Para otras personas del signo cáncer, veamos qué me dicen las cartas en materia de salud. Mira, un buen criterio, un buen criterio acerca de qué, de cómo cuidar tu salud. En particular, esto es para personas mayores de 70, 80, 90 años. Sí, personas que ya tienen cierto grado de lucidez, cierto grado de sabiduría en cuanto a su salud. Me dicen las cartas que van a tener, pues muy presente el cuidado de su salud, el seguir el tratamiento de manera disciplinada. Y gracias a eso, todo va a ir bien. Mira, me aparece el haz de oros, una de las mejores cartas del tarot. Y me dice que tu salud va a estar de hierro. Así que estoy muy feliz por ti y en particular para las personas mayores de 70 años. Y finalmente, para algunas personas del signo cáncer, veamos qué me dicen las cartas en materia de salud. Mira, esta lectura yo creo que es bonita también, una lectura interesante. Me dicen las cartas que algunas personas van a olvidar que ya tienen cierta edad. Sí, ya son personas grandes. No voy a hablar de 70, 80, 90 años. Estoy hablando de incluso desde los 30 años. Ya son personas grandecitas. Y conforme pasa el tiempo, pues nuestro cuerpo, y es algo normal, algo natural, empieza a tener más límites. Límites un poquito más acotados. Me dicen las cartas que algunas personas del signo cáncer se van a olvidar de esos límites. Van a tratar de hacer alguna actividad de riesgo. Van a hacer, qué sé yo, a jugar un partido de fútbol sin calentar primero. Y con esta fuerza, con este entusiasmo que tienen por estas actividades físicas, pueden tener algún tipo de lesión. Una lesión leve. No me aparece nada absolutamente grave. Pero me dicen las cartas que debes recordar, pues que ya no tienes la misma edad, ya no tienes 15 años, ya no tienes 20 años. Ya eres una persona un poquito más grande. Y las limitaciones físicas, pues cada vez son mayores. A cuidarte un poquito de eso. Haz calentamiento, por favor, antes de cualquier actividad física fuerte. Porque esto me habla de actividades físicas fuertes. Antes de hacer este tipo de actividades, por favor, a cuidarte, a hacer el calentamiento, a usar equipos de seguridad si es necesario, si es en el trabajo y todo va a salir bien. Sí, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo. La sección favorita de muchos de los suscriptores del canal. Veamos qué me dicen las cartas. Espero que sean muy favorables. Por favor, cáncer, no te olvides de dejarme un mensajito. A mí me encanta saber de dónde eres, cómo te encuentras y también si es que alguna de estas lecturas resuena contigo o no lo hace. A mí me encanta leer los mensajes y responderlos. Así que espero el tuyo. Cáncer, hay un préstamo que se te otorga en estos días. Empezamos bien, empezamos fuerte. ¿Para qué es este préstamo? Mira, es un préstamo que te da o bien un familiar o una amistad o un préstamo que tú sacas a través de tu tarjeta de crédito. Este préstamo, este dinero que tú recibes es para un viaje, para un vuelo, lo más probable para un vuelo, pero también puede ser un viaje por tierra. Pero esta carta me habla mucho de vuelos. Este viaje va a ir bien. Este viaje puede ser por migración también o por vacaciones o por un viaje de trabajo. En todo caso, va a ser bueno este viaje, extremadamente bueno. Mira, me aparece la estrella, una carta fenomenal que me habla de que tus esperanzas se abren de muy buena suerte a futuro. Esta migración o este viaje de negocios o estas vacaciones van a ser muy buenas para ti. Yo estoy muy contento. Yo creo que incluso puede ser de algún familiar que te presta dinero para que tú puedas migrar y luego tú vas a devolverle ese dinero. Pero yo creo que las cosas van a marchar muy, pero muy bien. Estoy muy contento por ti. Vamos a ver una segunda lectura en materia de dinero y de trabajo. ¿Qué me dicen las cartas, cáncer? Veamos. Opa. Veamos, veamos, veamos. Mira, cáncer, esta fuerza que tú tienes, de esta energía, esta capacidad de trabajo, se va a unir a un nuevo trabajo. Este nuevo trabajo, amiga, amigo de cáncer, puede ser en, es para algunas personas, no para todas, porque este trabajo se relaciona con temas bancarios, con temas de seguros, con temas de préstamos, cobranzas, gestión de cobranzas. Puede ser incluso en, en empresas de call center para hacer gestión de cobranzas, pero tiene algo que ver con préstamos. Es un trabajo bueno, yo creo que sí, y responde mucho a tu energía, a tu capacidad. Esta carta salió oculta, así que no le prestes atención, ¿de acuerdo? No, mira, esta carta me habla de tu fuerza, me habla de tu capacidad para avanzar y también de tu perseverancia. No solo es que avanzas con fuerza como un toro, sino con perseverancia. Mira, yo estoy seguro de que este trabajo va a ser muy bueno para ti. Me trae muy buenas perspectivas. Saqué esta carta para saber qué pronóstico había para este trabajo y es excelente. Este haz de oros me habla de prosperidad, me habla de buena suerte, me habla de abundancia y estoy seguro de que te lo mereces. Amiga, amigo de cáncer, mis felicitaciones por este nuevo trabajo. Y por último, una tercera lectura. Quédate hasta el final, sí, después de esta tercera lectura hay los números de la suerte para estos días, así que puede que te resulten de buena fortuna. Cáncer, en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? La reina de oros, mira, como que tienes una buena capacidad para administrar el dinero, ¿sí? Ese dinero que tú tienes, mucho o poco, como que sabes gastarlo en las cosas adecuadas. No te excedes en los gastos, tampoco te guardas todo y evitas gastar cualquier cosa, incluso si es necesario. Y mira, esa buena administración de tus recursos, lo que está haciendo es llevarte de manera inexorable hacia un estado de tranquilidad económica, de paz. Qué buena carta, qué linda, linda carta. Este 10 de copas me habla de armonía, de tranquilidad en tu hogar, de tranquilidad dentro de ti, porque tienes la base material necesaria, suficiente para vivir una vida plena, para vivir con dignidad. Y mira, este avance es, como te decía, inexorable. Nada lo puede detener. Tú con estos dos caballos, con la fe, con la esperanza, van a seguir adelante. Vas a lograr esa estabilidad económica, monetaria, material, que tú tanto deseas y que tanto mereces. Lo estás haciendo muy bien, así que sigue adelante. Cáncer, vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Pero antes de hacerlo, por favor, si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta, si es que el video te ha parecido interesante o positivo. También recuerda que aquí arriba te dejo una lista de reproducción con las lecturas de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés para que lo compartas. Vamos a ver los números de la suerte para estos días, que son los números 7, 3 y 2. 7, 3 y 2, los números de la suerte para estos días. Espero que te traigan muchísima fortuna. Ahora, en la parte de aquí, te quiero dejar otro horóscopo para tu signo. Y aquí abajo, un horóscopo flash, solo sobre dinero y trabajo. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.